hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar que rico que me pueden acompañar porque hoy quiero compartir con ustedes tres ideas de cómo pueden hacer bandejas de lujo para la sala o para el comedor así que quédense viendo el vídeo hasta el final y recuerden regalarme un like también antes de irse o ahorita cuando empieza el vídeo porque yo sé que te van a encantar así que vamos a comenzar primera bandeja para esta idea voy a usar esto que es de la compañía con mami decor y este es como una losa para pegar en la pared también tiene otras figuras y otros diseños por si tú quieres ordenar pero esto los puedes encontrar en el dólar ciri en dólar tree aquí en eeuu o también en el dólar a esto es de cartón no es pues como tile o como losa en sí es una imitación y tiene la terminación de mármol voy a usar uno y le voy a poner una tapa porque quiero cortarlo en forma circular así que lo voy a marcar todo alrededor lo más grande que pude encontrar la tapa puedes cortarlo fácilmente con el cúter o si no con las tijeras esto en realidad lo usan como back splash o salpicadera para las cocinas o los baños pero como es de cartón pues me parece que es muy débil mejor usarlo para estos proyectos también corte otro círculo pero un poquitico más pequeño porque lo vamos a necesitar y vamos a usar un plato también usaremos un aro de estos de bordar lo que queremos es darle altura en la parte del medio del plato para que no quede tan hondo o no se vaya a aplastar sino que quede como más parejito pero puedes usar lo que tú quieras porque eso no se va a ver y ya por último te voy a pegar el cartoncito que habíamos cortado el grande al plato pegándolo muy bien por todos los lados con la silicona caliente como esto es cartón va a pegar fácilmente después entonces tomé unas florecitas pequeñitas que tuvieran los pétalos muy chiquititos y enseguida lo que hice fue pintarlo con pintura en aerosol en color dorado le pasé varias capas o también los puedes pintar en color plateado y hacer una mezcla entre plateado y dorado y se ve muy bonito también después desprendí o quité cada ramillete de las florecitas porque las vamos a empezar a pegar con la silicona caliente una a una en todo el bordecito del plato o de la bandeja que hicimos y lo vamos poniendo con mucho cuidado parejito mira ya se ve lindo porque se ve alto el plato y se ven las ramitas hacia alrededor que son las que cubren la bandeja y vea el resultado final luce muy bonito muy elegante una bandeja de verdad lujosa si por casualidad no encuentras este material lo que puedes hacer es comprar papel contact que tenga terminación de mármol y se lo pones a un cartón redondo también es muy fácil hacer esto y les quedaría con el mismo resultado segunda idea para esta idea voy a usar unos cuadritos de madera y encontré en estos que son en realidad un jueguito para los niños lo encontré en la tienda del dollar trip voy a usar dos de ellos y lo que vamos a hacer es hacerle unos agujeritos en los lados con algún gancho puntudo y también voy a usar unos aros que estos son para los cuadernos para las hojas lo voy a abrir y allí mismo en los huequitos voy a meter los aros uno a cada lado pegándolo con la silicona caliente o si tienes algún pegamento más fuerte mejor aún estas van a ser las manillas de la bandeja y mira más o menos se ven así enseguida entonces lo voy a pintar con pintura de aerosol en color dorado también voy a usar un plato que encontré también ahí en la tienda del dólar que tiene la terminación de mármol y le vamos a poner las manijas pegándolas con el pegamento E6000 este pegamento para que trabaje bien hay que esperar un ratico como unos cinco minutos antes de pegarlo pero usen cualquier pegamento pero que sea fuerte no pongan silicón caliente y lo peguen porque se les despega y la verdad no les dura nada mejor péguenlo bien con algo fuerte y le van a poner unos clips para que se pegue durante unas 24 horas yo aquí se los decoré al otro día para poder esperar bien y mostrarles el resultado final pero antes lo volteé por el otro lado para ponerle como unos protectores de silicón y así no vaya a rayar las mesas y se pueda proteger mejor y vean el resultado final que hermoso quedó qué fácil está y vea lo puedo levantar porque está bien pegadito la tercera idea para las bandejas. Aquí usaré un vidrio cuadrado, este tiene la medida de 14 pulgadas como aproximadamente 36 centímetros por cada lado. Entonces yo conseguí este cuadrito, lo pinté de color blanco, ese es de la tienda del dólar y lo pegué con silicona caliente a la parte de abajo del vidrio para así darle una base, darle altura y que quedara como más bonito cuando uno ya lo vaya a poner en la mesa y vea más o menos quedó así. Ahora entonces lo que voy a hacer es ponerle estas piedritas de acrílico, son de color azul, vienen en diferentes colores y las voy a pegar con el pegamento E6000, no con la silicona caliente por favor porque me han dicho Sandy se me despega, se me daña, usen este pegamento que el E6000 ustedes lo pegan y no se les va a desbaratar ni se les va a dañar. Solamente es ponerle una gotica y pegarlo uno a uno en todo el bordecito. Yo les había enseñado anteriormente otra bandeja de dos pisos con este tipo de piedritas de acrílico en color transparente, se ve muy lindo, muy elegante, pero ahora me pareció linda la idea con el color azul y cuadrado. Y vean amigos, eso quedó una bandeja espectacular para la sala o para el comedor. Bueno amigos, espero que te haya gustado esta y las demás ideas, pero quiero invitarlos a mi otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs, es un canal familiar. También tenemos otro canal que se llama Los Fercholitos, por allí compartimos memes, TikToks. Si tú no tienes TikToks puedes ver ahí los videos corticos para que tú te diviertas y te entretengas un rato, pero si no, entonces me puedes visitar también en TikTok. Estoy como SavvySandy3. Así que bendiciones a todos, no se les olvide regalarme un like antes de irte. ¡Chao!